¡Suscríbete al canal! 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 No puedo romperlo, ¿verdad? Si es que no salta. Cuando lo di al salto, que muerte más tortas. Si que estoy manqueando. Si que estoy manqueando. ¡Vale ya! ¡Maldito soy yo! Voy a intentar poner la música un poco bajita. O a lo mejor no un poco música. Que es que es lo malo, amigo. Es lo malo. O la pongo ultra baja. Para que no se note. ¡En serio! ¡No me fatidis! ¡Oh, man! ¡A la muerte! Aquí se va a tener que llamar el video manqueando en Tocktails. No tengo ítems. Así que como no tengo ítems. Y como no jugué a este juego nunca. Nada más que un poco. A probar y tal. Vamos a ir por aquí primero. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Manqueando en Tocktails. ¡No, gracias! Pero bueno. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que pasar alguna! ¡Digo yo! ¿No? ¡Eso que es! ¡Parece los numemons! A ver, que necesito una llave, ¿verdad? ¡Ah! ¡Que se consiga en Transilvania! ¡Qué bonito! Y me trasladan a Transilvania, claro. Esto me recuerda al Quack Sword. Bueno. Esta es de Nash. Teletransporting. ¡Gracias por la Joby! ¡Ya puedo, ¿no? En Minas de África. ¡Ya tengo la Joby! Bueno, disfrutada la partida, como ya lo he dicho. Siempre me equivoco. Ahora sí puedo pasar. ¡No! Ok. ¡Helado! ¡Helado y helado! ¡Vale! ¡Tommy! A ver, ¿vamos a bajar por aquí? Ya lo he dicho, que no lo he jugado casi nada. El primer nivel. Digamos, el primer nivel supuestamente. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias, amiga! Es que no me acuerdo de todos los nombres. Me acuerdo de algunos. Como Joe McQuack. Gilito. Jaimito, Jorjito y Juanito. Así lo llamamos en Spain. Jaimito, Jorjito y Juanito. ¡Ah, ya, hombre! ¡Maldita bola de Indiana Jones! ¡Oh, no! ¿Por qué tengo que saltar con el bastón en todo? ¡Uy! Ha mordido al Pompis y me ha matado a la maldita planta. Sí. Vamos a llamar al vídeo incluso con mando manqueando en DuckTales, ¿eh? Vamos a llamar al vídeo manqueando en DuckTales. Porque, mamá mía, se me está dando como el Pompis, ¿eh? Se me está dando como el Pompis. Y encima con tiempo, para rematar. ¿Qué tengo ahí, gente? Tengo una llave de esqueletón. Pero, claro. Invencibilidad, sí, sí, pero... Yo lo que quiero es más objetos. Quiero más objetos para poder avanzar en otras zonas. ¡Oh, man! ¡Abajo! A ver, ¿qué es donde he palmao antes? ¡No, gracias! ¡Amos! ¡Eh, je, je! ¡Thank you! ¡Ah! Va a ser que no. Plantita. ¡Vamos, señor! A ver, como iba diciendo. Me acuerdo de algunos personajes. ¡Oh, gracias! Como, por ejemplo, me acuerdo de Rosy. ¿Esta? ¿En serio? ¿En serio, Gilito? ¿En serio, Gilito? Es que también ya le vales ahí los cofres ahí. ¿Es que no hay una manera de matar a las pirañas estas con un bastonazo? ¿O qué? Es que esto no puede ser, ¿eh? Llevo 10 minutos y no he hecho nada. Pero bueno, como es para traerlos. No, ya, ni siquiera le voy a llamar al juego este, al vídeo. Ah, no lo puedo partir. Ay, 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 ahí está. Quitándome más vida. Maldita piedrecita de Indiana Jones. Banqueando en DuckTales. El Himalaya. Al menos para que ha visto las zonas. Un congrejo asesino. Digo, un conejo. Cangrejo, no. Vamos, por Dios. Que tiene un control un poco raro. No me acostumbro. Porque, claro. Aquí, aquí el socio. Aquí el señor Gilito Mac Pato. Pues. Aquí van a poder usar mi ataque bastón. Porque si hago el pincho moruno, pues me van a. Eso. Baja. A ver. Iré en forma de palo. Con mi. Bueno. 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 ¿En serio? A ver. Dejadme pasar. Qué bonito. Y claro, como escurre, pues me mata ese individuo. A ver. Que hable y luego a veces no me entero de lo que estoy diciendo. Me acuerdo de algunos personajes. Este, por supuesto, el señor Tío Gilito. Madden y Spain. Se llama así. Tío Gilito. En otros países le cambian el nombre. Macquack. Joe Macquack. El señor piloto. El señor patoso. También. Por lo menos en el reboot de Doctales. Joe Macquack es un patoso total. Muy torpe. Jaimito, Jorgito y Juanito. Rosita. Me acuerdo de Rosita. Como no. Por supuesto del señor Donald. Invencibilidad. Aprovecho. Ande que te... Y me golpeo. Eso es mala suerte. Eso ya es tener mala suerte. Soy invencible y va y me da la araña. Le meto un cabezazo. Un golpe de cabeza a la araña. Y me cae y me tira abajo. Me parece bonito. Pero por qué tienes que atacar abajo. Y encima no puedo atacarlo. Y solo tiene tres golpes. Señor Gilito. Porque no paga a alguien para que le den más dinero. A la otra muerte. Yupi. Manqueando en Doctales. Ja, ja. Sí. Exijo el Himalaya. Exijo ir al Himalaya. Sí. Oh, sí. Lo que voy a hacer primero, amigos, es una cosa. Voy a probar poniendo la música del juego. Pero muy bajita. Porque... Me acuerdo que lo subí una vez. Me acuerdo que lo subí una vez y me dio copyright de audio. Audio. Joco a las cabritas. Qué pesaditas son las cabritas. Que no me dejan avanzar, macho. No me dejan avanzar. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Pero sí. Manqueando en DuckTales. Sin ninguna duda. Manqueando en DuckTales. Gracias. Pero yo quiero invencibilidad. Aldita cabra de las whips. Aldita cabra. Gracias, cabrita. Muere. Eh, que le he dado, eh. Ay, que me tiene que saltar encima. Eh, que le he dado con mi bastón, eh. Que le he dado con mi bastón. Manqueando en DuckTales. Manqueando en DuckTales. Voy a intentar poner mi voz al máximo. O sea, al 500. Según el programa me dice al máximo 500 de voz. Mi voz. Que no me des, maldita cabra. Maldita cabra de la... Y encima... Eso, respamea para trolear más. Es que si no se clavara en la nieve el amigo. Bueno, es igual, sí. Manqueando. No. Voy a tener que ponerlo. A ver, ¿cuál me queda? El Amazonas. Ya solo me queda este, amigos. Bueno, está en el que he jugado un poquito de práctica. A ver si me puedo pasar esta, por lo menos. Que creo que es aquí donde me dieron copyright en esta música. Precisamente. Gracias. Señor McPathos, si es usted tan amable de usar el bastón, se lo agradezco, eh. Gracias. Gracias. Maldito simio. Mira. La serpiente de Mowgli. Ja, ja. O esa no es la serpiente de Mowgli, eh. Mi vencibilidad. Mere. No tocar nada, no tocar nada y una porra. Vaya, hombre, ya me ha quitado mi vencibilidad. Oye. Ay, señor McPathos. Gracias. Vamos a subir más para arriba. La maldita abeja. Cojamos esto. Maldito bijo. A ver, a ver, a ver. No, no, ya. No quiero que me salte copyright. Podría matarlo, eh. ¿Pero qué dice? Aquí hay que tener cuidado. Sobre todo con los enemigos. Y las plantas muerde pompis. De pato. ¡Hombre, McQuick! El señor patoso. Gracias. A ver si en esta por lo menos se me da algo mejor. Porque, madre mía, amigos. Y cuando le quiero hacer el salto, pues me caigo. Me caigo. Me caigo. ¡Vamos! Tócate a las narices. Hace el salto, señor Gilito. ¡Mamma mía! ¿Qué le costará hacer el dichoso salto? Hola, acá. De Mowgli. Eh, que cuando no quiere hacer menos el salto. Que no me lo quiere hacer el salto. Lo di abajo. Es que... Ya puede hacer. Eh. Para usar el bastón, dará simplemente al dichoso botón. Pero no. No, tengo que darle abajo y el... Eh. Para que el amigo... Eso. No lo haga luego. Que lo hagas. Que se va a llamar el vídeo a manquear the ducktails. Gracias. Voy por abajo. Y dice que me ha dado cuando ni me toca. Bueno, es igual. Sin duda. Manqueando en DuckTails. Espero que os haya gustado, amigos. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. Tiene que haber la puesta muy fácil. Hasta luego. Chao, chao. Let's go.